a Lozoya y el hermano del presidente, la historia de los videoencándalos, de nuestra fetida historia. Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Pues efectivamente, mira, la verdad es que después de ver lo que vimos en la semana, es lo que se me ocurrió, en lo que pensé, un poco para explicar en dónde estamos, es hacer el recuento de esta historia, ¿no? Y no es que antes de Amigos de Fox y Pemexgate no hubiera financiamiento irregular de las campañas, desde luego. Imagínate las carretadas de dinero que le inyectaba Ávila Camacho al entonces Partido Nacional Revolucionario, o Miguel Alemán, o Díaz Ordaz, al PRI, ¿no? El tema aquí es que a partir de 2000, como sociedad pudimos verlo. Como sociedad pudimos ver que la autoridad electoral hiciera una investigación a partir del periodismo. Y aquí es donde la función social del periodismo cobra una gran importancia, Luis. Habíamos oído cosas desde el periodismo de la campaña de Salinas en el 88, de la campaña de Sevilla en el 94, de las campañas anteriores. Pero una investigación abierta donde se dijera, a ver, vamos a meternos con todo, donde se abrieran los candados de la Comisión Nacional Bancaria para revisar cuentas, donde se pudiera entrar a fondo, eso ocurrió hasta el año 2000. Y ocurrió con Amigos de Fox, el que ya era presidente Vicente Fox, pues ya no se le podía quitar el cargo, pero sí se le aplicó una multa de 500 millones de pesos a su partido, que era el Partido Acción Nacional y al Partido Verde, que iban juntos. Y a Francisco Labastida, que era el candidato del gobierno en el 2000, también se le aplicó una multa, bueno, no a él, sino al PRI, de mil millones de pesos. En aquel momento Lujanvio y Waldenberg, que era Pepe Waldenberg, pues era el presidente del IFE, y Alonso Lujanvio era el presidente de la Comisión de Fiscalización, dijeron que esas multas tenían que ser históricas, inéditas y grandísimas, con un objetivo, que no hubiera repetición, que los demás, que los partidos vieran ahí un ejemplo a no seguir. Desgraciadamente no fue así, mi querido Luis. Desgraciadamente, en esta historia de alternancias y de democracia, de transición a la democracia, en donde hoy en día cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder una elección, lo que hemos visto es una serie de escándalos que se han ido uno tras otro, uno tras otro. Fíjate, en el mismo 2003, mientras el IFE sancionaba en marzo Pemex Fade y en octubre, amigos de Fox, en esos meses René Bejarán estaba acudiendo, junto con Carlos Simas, Ramón Sosamontes, a las oficinas de Carlos Ahumada, a recibir dinero en bolsas, que le ponían ligas. Eso estaba ocurriendo en ese momento y ellos no sabían que los estaban grabando. Y el escándalo de los videoescándalos estalla en febrero de 2004, cuando Federico Dorin lleva los videos al programa de Grosso. Y ahí decimos, guau, ve lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo la corrupción en vivo, en directo, por lo menos no en vivo, pero sí en un video. Y a partir de ahí, Luis, nuestra historia ha sido una historia de políticos llevando dinero en bolsas de papel estraza, en maletas Louis Vuitton, en maletotas grandotas Amazonite, envueltas en periódico, en sobres amarillos. O sea, hemos visto en estos 20 años una serie de escándalos y una serie de cosas que yo creo que ya estamos cansados. Se ha ido volviendo sofisticado el sistema electoral y el sistema de fiscalización de los recursos de la política, pero no han sido suficientes para detener estos escándalos. Lo que estamos viendo ahorita es parte de esa historia. La relación entre política y dinero siempre va a ser muy compleja, Luis. Siempre va a ser muy compleja porque las elecciones se ganan con mucho dinero. Y en medio de esa complejidad, lo que se está intentando, creo yo, desde las instituciones, es cerrarle la puerta al financiamiento ilegal. Entonces, pueden ser los millonzotes de Odebrecht, que nos menciona Emilio Lozoya en sus declaraciones ministeriales, en su hoy confesión. Fíjate, estamos viendo a alguien que cometió ese delito, a un presunto culpable de un delito electoral, que es inyectar dinero de manera ilegal a una campaña en 2012. Estamos viendo a un delincuente confeso, en todo caso. Y esos millonzotes de Odebrecht que habrían ido a dar a la campaña de Peña Nieto en 2012, obviamente no son comparables con los milloncitos, si tú quieres, de Pío López Obrador, entregados en una bolsita de papel, en un restaurante, en medio escondidas. Pero la acción es la misma. El delito es el mismo. El delito se llama financiamiento ilegal de una campaña. Se llama financiamiento ilícito de la política. Es el mismo delito. Y se deben de perseguir uno y otro. El de los millonzotes y el de los milloncitos, mi querido Luis. Totalmente. Y no cambia nada, Ernesto. ¿Perdón? Y no cambia nada, te digo. Es decir, tenemos... Son 20 años de lo que tenemos registrado de historia. Es decir, pero exacto abajo... Imagínate los fraudes de los 80. Es decir, no, no, hombre. No, sería el horror... No, esto sería un bebé de pecho lo que estamos viendo. En verdad, todo lo que hemos visto. Lo que antes no se sabía. Pero entonces, ¿qué tendría que...? Pero hay videos, ¿no? Y no hay videos, no hay registros. Y si había, pues te mataban, ¿no? Es decir, digo, los 80 no podías... Sabemos lo que fue la persecución con Tomás. Pero la cuestión es que no... ¿Qué tendría que pasar, Ernesto? Entonces... Lo primero que tendría que pasar... Porque también el presidente... Castillo. No está viendo... Porque si no... Ernesto, nomás para hacer paralelismo... Ayer entrevistamos a Edgardo Buscal y decía, sí es cierto, el presidente no está viendo que es una cultura de legalidad. Pero el presidente está justificando aportaciones del pueblo que, bueno... Lo que él dice. Es decir, le está dando un trato muy... O no el correcto que debiera ser una cultura de legalidad, dice Edgardo Buscal y también debe de definir cómo va a gobernar con ángeles o demonios en su gabinete. Porque tiene muy buenos ángeles como Santiago Nieto y otros demonios. Entonces, ¿qué debiera de pasar para que esto no quedara en puro show, como estamos viendo, pura guerra de lodo y que no se perturbe más la lucha anticorrupción, Ernesto? Mira, muy brevemente. Se tiene que investigar, se tiene que aclarar y se tiene que castigar. Y eso aplica para los dos casos. Para el caso de Lozoya y para el caso de Pío López Obrador. Porque en el caso de Pío López Obrador, perdone, pero esas ya no eran aportaciones románticas a un movimiento que buscaba la puerta de transformación. En el año en el que ocurre eso, que es 2015, Morena era partido político. Morena ya no podía recibir esos donativos. Tú ahorita, Luis, podemos hacer tú y yo una organización que se llame Amigos del Periodismo. Y entonces recaudar dinero y no sé qué y tal. Pero en el momento en el que manifestáramos nuestra intención de convertir ese movimiento en partido político, desde ese momento adquirimos obligaciones frente a la autoridad electoral. La obligación principal, reportar nuestros ingresos y egresos. Entonces, se tiene que investigar, en el caso de Pío López Obrador, si ese dinero venía o no del gobierno de Chiapas. Porque todo apunta hacia allá. David León no tenía ni siquiera cargo en Morena. Es más, yo creo que ni siquiera era militante de Morena. ¿Qué tenía que estar recaudando el dinero de aportaciones ciudadanas, de simpatizantes, de buena onda al movimiento? No tenían nada que estar haciendo. Lo que sí sabemos es que trabajaba para Manuel Velasco, quien curiosamente en 2018 jugó a favor de Morena. A pesar de que su aliado formal era el PRI y el Verde. Pero eso es lo primero que hay que investigar. El origen del dinero. Y segundo, en qué se gastó ese dinero. Y los dos casos, perdone, sé que las cantidades no tienen nada que ver. Pero es lo mismo. El resorte es el mismo. La intención es la misma. Que es defraudar a la ley, pasar dinero por debajo del escritorio, para financiar un partido político. Morena era partido en 2015. Morena compitió en las elecciones federales por primera vez en 2015. Desde 2014, el INE le dio registro. Y al adquirir el registro, adquirió todas las obligaciones que establece la ley de fiscalización. Por lo tanto, sí hay algo que investigar ahí. En el caso de este caso, de Pío López Obrador, el PRD y el PAN promovieron ya, entre el domingo y el lunes, las denuncias respectivas. Ya hay una obligación del Instituto Nacional Electoral de investigar esas quejas y llegar a fondo en ese caso. Hasta donde puedan llegar. Hasta donde los registros lo permitan. Y en el caso de Lozoya, pues una vez que la fiscalía convierta lo que ahorita es puro rumor en un caso, pues en ese momento la fiscalía le va a tener que dar vista a las opciones electorales para que también se investigue por la vía electoral. ¿A dónde fue a dar ese dinero de Odebrecht? ¿Se fue a dar a la campaña? ¿Y si el PRI tendría todavía que dar la cara por conductas que son ilegales, mi querido Luis? Oye, dices, ¿se tienen que investigar si las conexiones de Pío López Obrador vienen del gobierno de Chiapas por la relación que tenía David López? ¿A eso te referías? ¿Escuché bien? A eso. ¿Sí? A eso. ¿Cuál es el origen de ese dinero que le está dando David León a López Obrador? Porque, digo, la verdad es que yo nunca he visto a un militante aportando millones de pesos en este... Ahora sí que de buena fe en un sobre amarillo, ¿no? O sea, uno... Ayer lo decía el doctor Lorenzo Meyer con Carmen Aristegui. Él le aportaba al movimiento y tal. Pues sí, pero él mismo decía eran aportaciones discretas en las medidas de las posibilidades que tiene un académico. Está muy bien, eso está muy bien. Y en una etapa del Morena, pues eso estaba bien. Pero una vez que fue partido político, cualquier aportación tenía que ser notificada a las autoridades electorales. Y eso es lo que hay que investigar ahora, mi querido Luis. Totalmente. Y ojalá se investigue y se aclare, porque mira, si no se investigue... Que se le dé seriedad, maestro. Que se le dé seriedad a esto. Va a seguir ocurriendo si no se investiga, si no se aclara y sobre todo si no se castiga. Si no se le da seriedad a lo que se está haciendo, basta de esas filtraciones de guerra de lodo para todas partes y el estigma, la estigma, la estigmatización no lleva nada. Lo vivimos en Sonora. Aquí también las expectativas, las persecuciones, las venganzas se caen y sobre todo se revierten tarde o temprano. Ya lo vimos. Es decir, está comprobado y a nivel nacional se están reproduciendo los mismos vicios. Estamos en contacto, mi estimadísimo, como siempre y muchas gracias. Abrazo. Para que puedan leer el texto de allí, la verdad es que sí hay un recuento interesante, se van a acordar de muchas cosas que hemos visto. Totalmente, vamos nomás a preparar ahí un diseño especial porque lo estaba viendo, está muy bueno el texto y muy, pero muy, como te decía ayer, lo más secuánime, lo más, vamos a decirlo, sensato en todos estos días de tanto lodo entre, ve el Twitter, cómo está maestro, en verdad, entre los hashtags y los pleitos, no, 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 y esto apenas está empezando rumbo al 2021. Abrazo, mi estimado. Mil gracias, un abrazo, mi querido Luis. Igualmente, Hospital San José, es tiempo, Hospital San José con más información.